Se han levantado y dijeron, aquí en ese campo santo, aquí estamos, para recibir a Cristo nuestro Señor. Ahí en esa vida, en el espíritu del dolor, tuvieron panas, tuvieron un hermoso, una alegría, porque dos nubes nuevos estaban siempre escritos en el libro de la vida. ¿Saben qué? Dios está en el asunto aún en la partida de un ser querido. Dice también bien que los que aman a Dios, todas las cosas del Señor también, es de conforme al propósito de los padres, son llamados a la pluvia. Le damos panas al Señor en esa hora. Gracias. 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 Gracias.